Si no estás, mi vida está apagada, en cero guay, sin brillo en la mirada. Puedo esperar el tiempo que tú quieras, por tal de que volvieras a amarme una vez más. Si no estás, mi casa está en penumbra, y solo tú me enciendes y me alumbras. La oscuridad provoca aburrimiento, me nubla el pensamiento, no puedo continuar. ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho para aguantar tanta soledad. ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco no estás hecho de nezal? ¿Por qué no me estoy rompiendo dentro, muy dentro como el cristal? Si no estoy, ¿a poco no me extrañas? ¿A poco no? Tus ojos nos empañan. Igual yo estoy, nadando en tus recuerdos, y en ellos yo me pierdo, llorando por tu amor. ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho para no estar en tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás en un tren de tal? ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho para no estar en tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? Gracias.